Introduciendo caletes, el último vegetal de moda. Soy Susan Barrowman, dietista registrada, y no es todos los días que se lleva a probar un tipo nuevo de verduras. Así que estaba muy emocionada de escuchar acerca de los caletes. Son una mezcla entre col rizada y col de bruselas. Les voy a enseñar cómo se ven. Compré este paquete de caletes en la tienda, y se puede ver que algunos de ellos son pequeños y frondosos, y otros un poco más como un brote de bruselas, que es un poco más firme. Ahora, cuando los compré, una cosa que usted puede notar es que la parte inferior donde han sido cortadas no se ven realmente tan frescas como desee. Todo lo que necesita hacer para prepararlas, para cocinar o para comer, es cortarlas un poco. Así que solo voy a cortar la parte inferior de esta manera, y luego lo que va a tener es un buen corte fresco en el fondo de su verdura. Ahora, lo bueno de esto es porque son muy pequeñas y están tan tiernas, se pueden comer crudas o al vapor, o puede saltearlas. La otra noche, en realidad, las hace un poco con aceite de oliva, sal y pimienta. Las puse en un horno muy caliente y se tostaron en unos 10 o 12 minutos. Y estaban deliciosas. Como son una cruza de col rizada y col de bruselas, ofrecen una nutrición tanto de sus padres. Los caletes son muy buena fuente de vitamina B6 y calcio, y son una excelente fuente de vitamina C y vitamina K. Es posible que desee buscar esta nueva verdura la próxima vez que vaya a la tienda.